qué tal amigos amigos cómo están bienvenidos una vez más al canal en nuestro segmento de Star Wars pero antes tenemos unas noticias tremendas como ya ven pues esto del coronavirus cada día se está poniendo más fuerte y esperemos no tener que estar ahora sí que andando con una máscara todo el tiempo en verdad es lamentable y esto podría ser un golpe muy fuerte para países como los nuestros aquí en latinoamérica que definitivamente nuestros gobiernos no son muy audaces en esto del prepararse para este tipo de cosas más que el de méxico ha desperdiciado en cosas superfluas las reservas que se tenían guardadas para las emergencias llámese enfermedades o catástrofes pues la noticia amigos el coronavirus ya empezó a afectar la industria del cine como ya se habrán podido dar esto en cuenta esto empieza en china y ya desde pues desde un tiempito atrás la alianza china del comité de producción de radio cine y televisión la federación de asociación de radio y televisión ordenaron el cese de labores en compañías de cine equipos de producción actores actrices esto ya ya se había dado con anterioridad obviamente pero definitivamente esto está golpeando a la industria a muchas pero también esta y sobre todo ahora sí que los estrenos que siempre se dan en verano pues ven ustedes que pues esto lejos de lejos de estarse frenando se está expandiendo imagínense todos los estrenos programados para verano con esta cosa se han ordenado cierre en salas de cine bueno en lugares donde donde está brotando esto no acaba de darse a conocer que se suspendieron filmaciones en italia de la nueva película de tom cruise misión imposible está suspendido obvio y así sucesivamente definitivamente pues un cine pervigracia pues es un pues es un lugar bastante importante como para obtener un contagio recuerdo que recordemos que en aquella película creo que de epidemia inclusive hubo hubo una escena donde está la gente en un cine y de repente alguien empieza a toser por allá no estuvo tremendo esto se volvió una loquera entonces pues sí definitivamente esto ya está pegando pues fuerte no sabemos qué va a pasar amigos ya algunos epidemiólogos algunos epidemiólogos están diciendo que de que no o sea ya sólo queda esperar que esto se va vaya a llegar a todos los países se va a ahora sí que a difuminar más en los estados de cada país donde las condiciones climáticas pues sean más propias para el virus afortunadamente nosotros acá presentan aquí en yucatán estamos entrando ya a nuestras épocas de severo calor y pues ese es un determinante para que no se propague esta cosa pues de una manera muy tremenda pero bueno pero bueno pero bueno sigamos pues tratando de alegrarnos la vida comentando haciendo pues lo que sabemos hacer acá bueno star wars star wars ahora sí que ya empezó a sonar ya habíamos hablado de esto del proyecto que viene de la alta república con un inclusive con un yoda en sus años mozos en sus años de juventud más o menos esto se está manejando pero bueno obviamente conforme pasa el tiempo pues empiezan las noticias pues a darse con un poquito más de detalle no ok star wars ha presentado su próximo gran proyecto que le dará continuidad a una de las historias de ciencia ficción pues obviamente más más emotivas no y pues antes de que llegue una nueva adaptación cinematográfica cinematográfica lucas films presentará una serie de cómics novelas ubicadas entre 200 y 400 años antes de el episodio 1 como ya se sabe y ahora bueno ya saben ustedes obvio pues para como que para ponerte en tono ahí te van a sacar cómics novelas o sea a explotar los bolsillos de los fans y que ahora nos dan un nuevo héroe jedi que será un buki un buki será ahora sí que el nuevo el nuevo héroe jedi en esta nueva historia por fin podremos ver una época en que la que los jedis se encontraban en su máximo esplendor sin tener que preocuparse aún por la llegada del imperio o por los planes del emperador aunque claro está una peligrosa amenaza como siempre puede romper la paz al respecto el sitio oficial de disney reveló que star star wars the high republic que anteriormente se denominaba project lumin nada que ver con star wars project lumin más bien parecería esto no me pone una película de will smith se desarrollará en una época en que la república galáctica y la orden jedi están en su apogeo unos 200 años antes de los eventos de star wars y la amenaza fantasma este periodo en la línea de tiempo de star wars no se superpondrá con ninguna de las características o series filmadas actualmente planeadas para producción lo que les da a los creadores y socios una gran cantidad de espacio para contar una historia con nuevas aventuras y personajes originales así lo dice acá originales con ese proyecto se aleja de la era de los skywalkers para introducirnos en una era de oro de los jedis por lo que posiblemente veamos un joven maestro yoda como siempre hemos dicho en la historia pero las sorpresas no para ahí ya que se confirmó que un wookie será el nuevo jedi al respecto charles soul escritor del primer cómic dijo que si es un jedi wookie se llama burriaga agaburi burriaga agaburi y es maravilloso la dama de enfrentarse la dama de enfrente se llama abar chris las otras personas también tienen nombres pero los los conocerán más más tarde más pronto esto refiriéndose a la portada del cómic como había dicho la nota al principio ya te empiezan a lo típico te dan toda una introducción en cómics y el relajo para que luego entres a la película y en un descuido en la película te cambia lo que vistes en el cómic de esta manera un wookie será jedi en star wars high republic aunque no es la primera vez que un personaje de esta especie se convierte en un jedi ya que anteriormente en la serie animada de clone wars presentó a gungi un joven padawan wookie pues ahí lo tienen amigos ahí lo tienen ya empezaron a mover toda la trama al parecer al parecer esta es de la película que están hablando que posiblemente están más o menos entre decidiendo o no mandar la cine y tirarla directo a su plataforma de streaming como ya vimos en otra nota en otro programa esto pues es lamentable para una producción cinematográfica porque ahora sí que nos nos quita la oportunidad pues para empezar de verlo todo en grande obviamente con un sonido pues magistral porque pues no todos en su casa cuentan con un equipo envolvente y las nuevas tecnologías que ahorita se están dando en cuanto a home tier se refiere no entonces pues la mayoría pues ve su equipo en una buena tele con el sonido que trae la tele no vaya pero bueno pues estas son las cosas entonces tenemos ahora sí que un wookie como jedi y sepa solo dios sabe que inclusiones y peripecios tendremos pues en esta nueva película el proyecto obviamente se escucha interesante ahora el que lo esté sabiendo cómo están las cosas en disney pues del dicho al hecho pues hay mucho trecho no sabemos que supuestamente se acercan finales de personas pues un poco nefastas en lo que viene siendo Lucasfilms y disney que han metido mucha mano en lo de star wars pero pero sí así lo han dicho pero generalmente no pasa nada y seguimos tropezando y tropezando en las mismas pues en las mismas cosas no entonces pues la verdad habrá que ver este proyecto obviamente disney quiere quiere alejarse lo más posible de los skywalkers pero miren cómo son las cosas no se fueron para adelante porque no hay no se creen lo suficientemente ahora sí que brillantes para poder crear realmente un universo que ni siquiera ahora sí que George Lucas tenía planeado o sea queda libre completamente entonces se siguen yendo para atrás se siguen apoyando en el pues en la nostalgia los personajes que más o menos ya están viendo que pegan y toda la cosa si es cierto se menciona mucho que habrá le están ahora sí que al parecer ya como que quieren darle un poquito más gusto a los fans ya como que después de tres películas multimillonarias este pues ya no quieren arriesgar no entonces quieren irse un poquito más a lo directo está bien vuelvo a repetirlo mi opinión sincera es el proyecto se escucha bien su capacidad para crear personajes también es buena lo hemos visto en mucha película Disney que sí tienen la capacidad para la inventiva de personajes dentro de una historia como siempre he dicho porque Disney se ha metido con mucha historia que ya había estado creada en el pasado llámese los cuentos todo pero le dan un buen sabor cuando quieren a los personajes ¿no? y pues en este caso suena interesante y podríamos ver grandiosos personajes el problema es que sigan insistiendo en su inclusión forzada y que sea más importante para ellos mandar esa agenda que seguir una película para transmitir una emoción a los aficionados de las películas de ciencia ficción del sci-fi si esto cae el proyecto va a caer pero si alguna persona más o menos en su sano juicio trata de llevar este proyecto a puerto van a tener que hacer cambios muy radicales y el termómetro ¿saben dónde va a estar mis amigos amigas? en esta temporada 2 de Mandalorian ya con todo lo que se sabe con todo lo que sucedió según el tinte que lleve esta serie nos podrá dar un posible introducción a lo que podría ser esta nueva serie en cuanto a la ideología que se va a manejar y obviamente también las novelas y los cómics más el cómic que las novelas en el cómic si hemos visto que ahí sí también se utiliza mucho el recurso de la inclusión pues ese era el comentario amigos pues ahí tienen espero que os haya parecido interesante el programa nos vemos para el próximo video saludos y hay que cuidarse y extremar muchísimo nuestras precauciones hasta luego